y de grandeza, porque es la fácil dificultad de ser artista, de ser grande y de ser humilde y de ser amigo. Por eso, hoy, el homenaje que le rendimos los mexicanos en su ciudad a don Carlos Cuevas es compartir. El común denominador, como dijera Lugo, de todos nuestros afectos se llama Carlos Cuevas. Y este es el aplauso que recibe el presidente del gobierno. Mira Carlos, te sigo desde hace mucho, te seguimos todos, pero hoy este público está de pie, cantándote y aplaudiéndote, invítos a ellos. Entrando en la ciudad, y nuestras instituciones están reconociendo una labor que no ha sido fácil, que lo comprendemos cualquiera de los que no solamente nos dediquemos a esto. Todos sabemos que eres un incansable Carlos. Has estado a veces en el hospital, un día antes y al día siguiente ya estás trabajando y cumpliendo con tu audiencia, con tu público, tuiteando, siempre fiel, siempre facebookero, siempre cerca de tu público. Por eso es que hemos, sobre todo el comité de nuestro instituto, ha decidido que eres el mejor representante del bolero de México. Por eso, doña Cecilia Margaona, doña Graciela Mota, te hacemos entrega del premio mundial del bolero. Gracias. Gracias. El Instituto para la Reservación del Congreso del Bolero de México otorga el presente premio mundial del bolero a Carlos Juárez por su invaluable trayectoria como intérprete y muy destacado embajador del bolero mexicano a nivel nacional e internacional. Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, 27 años. En este año lo digo, tuve la suerte de ganar el festival aquí, nacional, aquí, hace 27 años. Y estoy en cansada de bolero, tienes toda la razón, estoy en cansada porque yo creo que no hay ritmo más calencioso para poder enamorar a tu pareja. Si no existía de bolero, no existía esa pareja de enamorados. Entonces, lo más hermoso para poder enamorar a tu pareja es, sin lugar a dudas, el bolero. Muchas gracias a los amigos de la cadena. O sea que si yo le mando en un WhatsApp un emoji o una carita con un corazoncito, no es suficiente. No, señor. Pero lo mismo que cante es, este... Bésame, bésame mucho. ¿O no? Oh, le mando un billete. Yo creo que con esto va a tener más paz. Es el rey del rodero. Muchas gracias. A los pueblos. Gracias. Ese es el aplauso que da el Teatro de la Ciudad. Se va a quitar, se va a quitar. Dice el maestro que si ustedes... Ustedes tienen un billazo de baile. Entonces... ¿Qué? ¿Qué es libre? Muchas gracias. Muchísimas gracias. Alegría, exactamente. Eso es todo. ¿Cómo fue? No sé decirte. ¿Cómo fue? No sé explicar lo que pasó. Pero de ti me enamoré. Fue una luz que iluminó, como dice, tu risa como un mar andeal, llenó mi vida de infierno. Fue una luz que la vida de infierno, llenó mi vida de infierno, llenó mi vida de infierno. Fue una luz que la vida de infierno, llenó mi vida de infierno, llenó mi vida de infierno, llenó mi vida de infierno. Fue una luz que la vida de infierno, llenó mi vida de infierno, llenó mi vida de infierno. ¡Aplausos! 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 ¿Fueron tus ojos o tu boca? ¿Fueron tus manos o tu voz? ¿Cuál fue la impaciencia de tanto esperar? ¿Tu llegada más? No sé, no sé decirte cómo fue No sé explicar lo que pasó, pero de ti me enamoré ¡Pero que venga, ya te diré! ¡Ámbame con el aire! Porque no puedo hablarle de emoción y pido Rodrigo Así que mejor me voy a cantar Esa figura que se la sale Si me llevan a cantar Pretendiendo un día me enamoraste Y la veré desde ya no mi nación Y que negiendo una onda de la culema Quiraste que moriría de desesperación ¡Vallera, arriba! Si me hubieras seguido Ya me hubiera olvidado De tu querer Ya ves que fue Diego Pedro ¡Venga! Ya ves que fue tiempo perdido El que tú has pedido Para ahora recibe Que no puede ser Pensar Que no puede ser Que no puede ser Que no puede ser Que no puede ser Si no tengo tus besos Yo, yo no me muero por eso Yo ya estoy cansado de tanto y tanto y tanto Besar ¡Alegría! A ver, ¿quién va a cantar, por favor? Cierra la parte ¡Venga! Pensar Que llegara a que vente Es creer Que la muerte Se pudiera evitar Total Si yo dejo tus besos No me muero por eso Yo ya estoy cansado de tanto besar Vivir sin conocerte Puedo vivir sin ti No me muero por eso No me muero por eso Yo ya estoy cansado de tanto es mejor No me muero por eso No me muero por eso No me muero por eso Yo ya estoy cansado de que te voy a superarme Alguien lo que me da que fue mi compadre en el carro Que me mató muy bonito Exacto Pero mira, como aquí tuve la suerte de ganar el Festival Internacional De la OTI En el 90 Pues tenía que Procirse uno Con un gran requinto Aquí no me acompañó En marcha Samuel Correa Mamá me acompañó en las velas Ahí sí quiso ir Pero aquí no Por eso me ven a su sobrino Un gran amigo y un gran arquitectista Nuestro Fernando Correa Que es demasiado como para tampoco Aplausos por favor Y haciéndolos esto, delicias Pedro Alberto Calderas y Francisco Poder Ganadores del Festival Internacional De la OTI Traté de encontrar La frase ideal El miedo que tengo de hablarte De todos los sueños que habitar En mi soledad Y vence cantarte Un Un Aplausos por favor ¡Gracias por ver el video! 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 No he hecho más por mí Pues tú la soledad Soy mi amor La misma soledad Que el suyo Tú eres el amor Del cuantos tengo El más sincero del mundo No he hecho más por mí 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 En tu vida Y en tu vida Y en tu vida Tu alma se obviera Cerrado nunca Y estar viandos Amor en el mundo Deincomplicable Y en tu vida Y en tu vida Estaré conmigo Para seguir Amor en el mundo Amor en el mundo Amor en el mundo Amor en el mundo